Como cada año, la Academia Española de Dermatología, en colaboración con la Fundación PielSana, ha organizado en el mes de junio la Jornada del Euromelanoma, una jornada dedicada a la concienciación de la población sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel mediante la fotoprotección solar. Este año, debido a la pandemia COVID-19, esta campaña va a ser un poquito especial. Por un lado, por motivos de seguridad, se ha decidido no realizar las consultas de dermatólogos de revisión de lunares como método de screening de cáncer de piel. Pero por otro lado, consideramos de especial importancia hacer hincapié en la fotoprotección solar. Ya que, como hemos estado en casa durante los meses de primavera, habiéndose reducido de manera drástica la exposición solar, no hemos permitido a nuestra piel hacer el proceso de adaptación biológica al aumento progresivo de temperatura y sobre todo de índice de radiación ultravioleta mediante la síntesis natural y progresiva de la melanina, protector natural de nuestra piel frente a la radiación ultravioleta y de la vitamina D. Según el informe de cáncer de piel del 2020, los casos de melanoma siguen aumentando en la última década, dándose además la paradoja de que es el cáncer más fácil de prevenir y de detectar. Por tanto, el mensaje desde la Academia Española de Dermatología es sencillo y claro. Y el lema de este año es el siguiente. Para prevención del cáncer de piel, mira al cielo. Si ves el sol, protégete de él. Si ves la luna llena, revísate los lunares. De esta manera, concienciamos a la población de que al menos una vez al mes se miren sus lunares para poder detectar posibles cambios en las formas, tamaños y colores que nos hagan consultar rápidamente al dermatólogo y conseguir así un diagnóstico precoz del cáncer de piel, lo cual va a cambiar drásticamente su pronóstico. Asimismo, invitamos a toda la población a participar en un concurso que se ha lanzado sobre relatos o poemas sobre el cuidado de la piel y los lunares, cuyos ganadores serán publicados en un libro durante el mes de septiembre. ¡Gracias!